Música Termina de instalar como les dije Se va a habilitar este botón que dice abrir Se está instalando, les pido un poco de paciencia Miren, ya se pintó el botón con abrir Con abrir, miren, ya está pintado el botón verde Hago clic en el botón que dice abrir Y van a ver que está instalada la aplicación Doctor Gastón, disculpe Pero me ha pasado Perdón Perdón, doctor, lo que pasa es que está sobre O sea, hay otra imagen en la pantalla Dice guardar reunión grabada como Hay una imagen La ventana sobrepuesta Bien, ahora sí Listo, listo Perfecto, Gastón Gracias, gracias Recién me apareció en esa pantalla Bueno, como verán ustedes Aparece el UStream Y este es el UStream En la parte superior izquierda Hay tres rayas Ya Yo hago clic ahí Y van a ver que dice En la primera iniciar sesión Acá Voy a cambiar de color ahora amarillo Y dice acá Iniciar sesión Voy a hacer clic en iniciar sesión Van a ver ustedes Que hay varias alternativas La primera es ingresar nombre Contraseña Eso es si ya soy usuario De UStream La siguiente opción es Está con un botón Que dice Olvidé mi contraseña Esa opción es Si olvidé mi contraseña Si soy usuario Y luego viene la que me interesa Que ustedes hagan clic En esta que dice Inscríbase Inscribirse ¿Ya? ¿Por qué? Porque es en ese lugar Donde ustedes deben ingresar La primera vez Voy a ingresar En inscribirse Ahora a mí me aparece en español A un usuario Le apareció en inglés Debe ser porque su celular Está configurado en inglés O tiene algo Dominante en su celular Que es en inglés Pero aquí está Miren Ya está el usuario ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar mi correo Voy a poner un nuevo correo Porque voy a crear Una nueva cuenta ¿Puedo hacer una consulta? ¿Perdón? ¿Puedo hacer una consulta? Claro que sí ¿Puedo ingresar un correo Que ya no tengo Un correo personal en Gmail O tengo que crear Simple uno nuevo? No, no Puede ya ingresar Un correo que tiene en Gmail Por ejemplo Estoy colocando ahora Un correo corporativo Porque estoy Porque el de mi Gmail Ya está utilizado Coloco la contraseña Y hago clic Donde dice Mantenerme conectado Hago clic ahí Y pongo Ingresar Buenas tardes Gastón Te saludo a Cristian Paredes De Ecuador ¿Cómo está Cristian? Muchas gracias Esta aplicación Tiene alguna restricción Para los teléfonos Para los iPhone Porque en el mío Solo Porque en el mío Al momento de descargar La app Solo me sale En el login Me sale El username El password Y el password Y de ahí No me sale En ninguna otra acción Para unirme A la plataforma Como tal Bueno Eso estoy viendo Yo en este instante Y justo acabo De verlo En este instante Miren He puesto Crear un usuario A ver Voy a ir atrás Gracias Vamos a hacerlo juntos Nuevamente Porque acabo De detectar eso Miren Voy a hacer clic En inscribirme Y me abre Un portal Ya Ahora Bien Bien Sí Eso estoy revisando Debe ser New to Watson Media Ya Aquí está Miren ustedes Debajo Es que son letras Un poco chiquitas No sé si podrán ver Pero te dice Eres nuevo En Watson Media Ingresa aquí Dice Y cierto Somos nuevos En Watson Media Ven Entonces Yo voy a hacer clic Ahí Eres nuevo En Watson Media Y aquí es donde Recién puedo ingresar Mis datos Y aquí voy a poner Mi nombre Completo Mi correo Miren Donde dice Your full name Voy a poner Gastón Antonio Alcázar Voy a poner Mi correo Ahí está Alcázar Nexustec.com.bo Pongo que no soy un robot Ahí va a verificar Y hago clic Donde dice Sign up Ahora me dice Le hemos enviado Un correo Miren Ahí Ahí me da a entender Dice Le hemos enviado Un correo Agialcázar Nexustec.com.bo Por favor Haga clic Ahí Bueno Vamos a hacer Lo que ellos Nos están indicando Cierto Miren Voy a abrir Un correo Se los voy a poner Acá Este es mi correo Voy a abrir Ese correo Y me dice Bienvenido A IBM Cloud Video Siga El siguiente link Y Ingrese un password Hago clic En ese En ese link Aquí está Nombre Gastón Antonio Contraseña Voy a poner Una contraseña Voy a poner Gastón 123 Clic ahí Ah Miren Me da un error Dice La contraseña Debe incluir Caracteres Que no sea Carácter Un carácter Que no sea letra O número Ok Me está pidiendo Un carácter especial Bien Voy a poner Un carácter especial Establecer contraseña Se fijan Aquí en la parte inferior Dice Todos los sistemas Están corriendo En línea Quiere decirme Que ya me han aceptado En esta aplicación En Ustream Entonces Vuelvo a mi celular Y en la parte En la parte de ingrese El correo O el nombre Voy a poner Mi correo Disculpe Ingeniero Gastón Sí, dígame Eso Eso que usted Eso que usted está Haciendo Yo he tratado De hacerlo Con diferentes Correos En mi teléfono Y no he podido Me sale el mismo error O sea He tratado Porque en mi teléfono Celular Tengo varias cuentas De Gmail Entonces Primero hice con Ofelia Para que tenga coherencia Con todo lo que Hemos hecho en YouTube Pero dije De repente Es el teléfono Con el que está El correo Con el que está registrado El teléfono Traté con el teléfono Con ese correo Nada No hay forma He tratado Con varios correos Con un correo Institucional Y no he podido Hacer eso Instale el Ustream Lo desinstale Lo volví a instalar No he podido El problema El problema Que ustedes Que ustedes Han incurrido Es que Directo Han hecho clic En ingresar datos Si se fija En la parte inferior Bueno No acá En este instante Pero acabo De hacer lo mismo Que usted está haciendo Y me da el mismo error Que usted está teniendo Seguro que no he hecho Miren Vamos a hacer desde el principio Vamos a hacer clic En iniciar sesión Saludos En iniciar sesión En iniciar sesión Váyanse A inscribirse Aquí Clic en inscribirse Si Le escucho Gastón Buenas tardes Buenas tardes Si Le saluda Verónica De Ecuador También Lo que dice La compañera Ophelia Está en lo correcto O sea Al menos yo Consideré Las letras pequeñas Y vi Que tenía que registrarme Puse mi nombre Puse luego El correo electrónico Y seguí los pasos Porque para mí Esto no es nuevo Pero Ya van Tres Yo ya llevo Yo ya llevo Utilizando Tres cuentas Y no Genera Entonces Hemos visto Al menos yo He considerado Las letras pequeñitas He creado la cuenta Pero nos sigue dando El mismo problema Entonces Al ver que usted Está haciendo Los mismos pasos Que creo que ha hecho La mayoría Entonces yo creo Que es la plataforma Que está fallando Puede ser Validaremos Miren Vamos a hacer Lo mismo Gastón A mí me pasa lo mismo Me he percatado De la clave Me he percatado De todo No puedo Gastón Gastón Tengo un problema Con mi celular Discúlpeme un ratito Ahora sí Ya está Ahora sí Hola La escucho La escucho Sí Gastón Buenas tardes Yo tenía el mismo Inconvención Tenía un problema Que no podía Pero luego le puse Olvidé mi contraseña Y lo volví a poner La misma contraseña Que tenía Y todo eso Y se me activó No sé si tal vez Hagamos juntos Hagamos juntos esto ¿Les parece bien? Nuevamente Voy a ir aquí A la aplicación Y vamos a A descartar Si es la aplicación Pero les cuento Que tengo un problema No sé si pueden ver Mi celular Se ha caído Y la parte superior Está rota Y justo es Donde tengo que hacer clic Y bueno Me da problemas Ok Disculpen Vamos a hacer Desde el principio Buenas tardes Yo estoy Llega de Santa Cruz Me habla Me va a decir Que también ha hecho Lo mismo Y no ha podido No Le voy a decir Que tengo un iPhone Y no me sale La opción De nuevo Vamos a probar Con iPhone También Ok Pero veremos Primero este tema Yo tengo un problema Porque mi pantalla Justo está rota En esa parte Como les he mostrado Pero vamos a hacer Hacerlo Desde el principio Vamos a venir aquí A la parte superior Y vamos a hacer clic En esos tres puntitos Y luego nos vamos a ir A esta parte Que dice Iniciar sesión Hacemos clic En iniciar sesión Y van a ver Que hay la opción De aquí abajo Que dice Inscribirme Este de aquí Hago clic En inscribirme Ahora Aquí pienso Que la mayoría De la gente Ha cometido el error Han puesto Directamente Su correo Y su contraseña Si han hecho eso Ahí está el error ¿Qué debieron hacer? Ingresar aquí A Singap Para mí Al usuario Exactamente ¿Perdón? Sí Que en mi caso Por lo menos Yo estoy clara Que había que colocarlo Como nuevo Ya Si se fijan Perdón Que le interrumpa Justo Hoy cayó Mi celular Y se rompió La pantalla Por eso No está funcionando Bien esto Pero vamos a hacer La prueba Va a ir paso a paso Aquí abajo Dice Sign up Ya Es ahí Donde tienen que entrar Hacemos clic ahí Si se fijan No les pide correo No les está pidiendo El primero correo Lo primero Que les está pidiendo Es su nombre completo Las personas Que tuvieron problema Llegaron Hasta acá Sí Yo puse ahí Mi nombre Y abajo Mi correo Y le dije Que no era robot Y me salieron Unas imágenes Para que reconociera Imágenes con árboles Con palmeras Primero Y ya Y entró Ahora voy a hacer Yo la prueba Normalmente Puede ser La plataforma Voy a hacer Esta prueba Pero les comento Un detalle Algunas aplicaciones Por este tema De la cuarentena Han cambiado Ciertas políticas Porque todo el mundo Las está usando Entonces Vamos a ver Espero que no sea Esta la oportunidad Pero voy a mostrarles Que dice Que no soy un robot Es que no puedo hacer Bien clic en mi pantalla Porque está rota Justamente Ah bueno Es que ya he creado Esta Ahora me voy a venir Ya he creado Con esta cuenta Voy a hacer lo siguiente Voy a grabar Para no perder Más tiempo Con esta aplicación Voy a grabar Un video En caso de que Funcione De cómo crear Una cuenta ¿Les parece bien? Por ahora voy a entrar A mi cuenta Que ya la tengo creada Estoy entrando Con mi Cuenta Que ya funcionaba Para que vean Cómo es Y una vez que tenga Ese video Que les digo Les voy a mandar El video Con el licenciado Para que Para que lo puedan Utilizar y crear Si no Vamos a probar Otra aplicación También Ya entro Están ustedes Viendo mi celular Ya No va a funcionar Muy bien Mi pantalla Porque está Medio quebrada Pero ya Ya estoy Ya estoy En la aplicación Si se fijan Ya he creado Y está con mi nombre Y dice Gastón Alcázar Dentro donde dice Gastón Alcázar Y estos son Mis parámetros De registro Voy a hacer clic En recientes Y aquí hay Miren Un montón De videos Que están transmitiendo En vivo Clases Iglesias Escucha Ya Clases Iglesias Y cosas de ese tipo Si se fijan Ustedes Hay mucha información Y podemos buscar Por ejemplo NASA Un proyecto Que me gusta mucho Y aquí he visto No existe No existe shows De la NASA Está medio lento Mi celular Además de roto Bueno Aparecen videos De gente Que promueve Cosas de la NASA Aquí están ¿Ven? Hay discursos De astronautas Hay ensayos Inclusive en el espacio Y pruebas Que transmiten en vivo Para los colegios Acerca de la gravedad Y cosas así Y todo esto Es muy particular Porque es completamente Académico Hay muy poco En español Pero aquí Esto es lo que quisiera Que probaran Voy a poner Con color Rojo Este botoncito De esta cámara De acá Espero que funcione En mi celular ¿Ves? Se me apaga Y todo mi celular Hago clic en la cámara Y me pregunta Si voy a permitir Usar micrófono A ver Le digo que sí Ya está ¿Ven? Esa es la cámara Y ya puedo transmitir En vivo Si hago clic En el botoncito rojo Que ustedes pueden ver En esta parte de acá Estoy pintando Ya puedo transmitir En vivo ¿Ya? Bueno Está un poco lento Van a disculpar Por favor Ya está Ya está Ya está habilitado Ahora Sigue conectando Bueno Igual que YouTube Me va a pedir Un título Del tema Y aquí es donde Tengo que poner El título del tema Les pido disculpas Está medio mal Mi celular Definitivamente Pongo el título Y hago clic En el botón rojo Y empieza A transmitir El video Entonces Yo ya puedo Transmitir Videos en vivo Al igual Que con Que con YouTube La única diferencia Es que esta es una aplicación Más que nada Académica Y esas cosas Y las ventajas Que tiene YoStream Es que su protocolo De compresión De video Es mejor que YouTube Y te permite Transmitir más ligero O sea No es tan pesado Como YouTube Bueno Voy a cancelar Nomás esta parte Ahora nos falló La tecnología Les pido disculpas Voy a hacer un video Para que puedan crear Sus cuentas En YoStream Y se los voy a pasar Y si no funciona Les digo oficialmente No, no funciona Vamos a probar Otra plataforma Por lo pronto Vamos a utilizar La que es más básica La que les he compartido Es Este Es YouTube ¿Ya? Ok Hay una pregunta O comentario Le escucho Comentario Gastón Saludo ¿Cómo está? Le escucho Bien Dígame Saludo A No 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 Bueno, creo que la he escuchado entrecortado, pero justo voy a hacer un video más para que mandarles y ver cómo pueden crear sus correos con Ustream y así ustedes pueden hacer la prueba. Para una primera tarea, bueno, lamentablemente la tecnología nos ha fallado. Si definitivamente la plataforma está mal, yo les voy a decir no vamos a usar Ustream. ¿Les parece bien? Sí, Mariana, sí. Yo igual toda la mañana intenté abrirlo e inclusive pedir la colaboración de FIJA, que es la que es la tecnología. Llegamos justamente hasta la parte que usted nos está indicando, pero allí cuando ingresaba la clave automáticamente siempre pedían una u otra y de otro correo. Entonces realmente yo considero que es la plataforma. Una pregunta. ¿Hay alguien que haya instalado y usado Ustream sin problema? ¿Hola? Creo que ninguno, Gastón. Creo que nadie. Hola. Yo estuve comunicándome con usted toda la, desde ayer y todo el día. Hola. Bueno, por fin logré ingresar dentro de lo que es Ustream, pero no me permite ni evidenciar ni los canales, ni tampoco la producción de los videos. No sé, ¿alguna situación pasa? Puede ser que sea el internet o algo por el estilo, pero ya me pude registrar en Ustream, pero no me permite desarrollar los videos. Bien, bien, gracias. Puede ser la plataforma. Voy a averiguar, voy a averiguar. Inclusive no sé si ustedes esperaron que Zoom ha caído la semana pasada. Entonces hay tanta demanda que está, ¿sí? ¿La escucho? Sí, estoy comandada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. El micrófono. A ver. ¿Me está cerrando? Ya la escucho. Se cierra. La escucho, la escucho. ¿Hola? ¿Se escucho? Sí, se está cerrando el micrófono. Se cierra el micrófono cada rato. Sí, entonces esa plataforma como que ha habido una actualización desde el 2018 y ya no le aparece como Ustream, sino le aparece desde IBM como Watson. Desde ahí, hola, yo me pude inscribir y yo sí entré, sí me registré. Pero, este, lo que dice, todo lo que sale en la mano izquierda, todas las utilizaciones que se tiene para videos, para comunicaciones, todo eso, pero utilicé, quise abrir uno de los videos, ¿sí? Pero sí se me dificultó. Ya, bueno, puede ser de esta plataforma. Pero, bueno, vamos a pasar este tema y yo voy a buscar otra plataforma de reemplazo para que podamos utilizar YouTube, como está en la pantalla, y una más de respaldo. ¿Les parece bien? Perfecto. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Primero que nada, quisiera ver si hay alguien que tiene un flash memory a mano. ¿Quién tiene un flash memory a mano? A ver, muéstrenmelo por la pantalla. Justo, justo apagan su cámara a algunos para no compartirme su flash memory. ¿Quién tiene un flash memory? Gracias, Edith. Edith, exactamente, usted tiene Edith un flash memory, miren. Edith tiene un flash memory. Edith, ¿de cuánto es su flash memory? Yo también. De... 16 gigas. 16 gigas, bien. Edith, usted que está con el micrófono abierto, dígame, ¿para qué utiliza su flash memory? Para grabar producto, todo mi material académico. Muy bien. Puede grabar material académico en cuanto a PDFs, videos, puede grabar material en cuanto a documentos de Word, Excelente, un montón de cosas. Ahora, Edith, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted, si usted en una clase con todos sus compañeros de trabajo, compartiera su flash memory para que todos se copien información, ¿un riesgo de tener virus? Claro que sí. 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 Se ha vuelto tan particular el flash memory que... Nosotros lo utilizamos mucho. Podemos compartir información, podemos... Podemos... O sea, es muy beneficioso. Pero corremos el riesgo de contraer virus en nuestra computadora por motivo de estar conectando... Voy a utilizar un término de manera descontrolada nuestro flash memory en varios lugares. Por eso lo óptimo siempre es que conecten un flash memory, ¿ya? Y lo escaneen con un antivirus de la misma PC antes de abrirlo, ¿ok? Y bueno, les comento que en Internet, en la nube, hay servicios de flash memory. Si se fijan en la pantalla, en la pantalla hay varias marcas, como por ejemplo SkyDrive y OneDrive. Estas dos primeras son de la empresa Microsoft y hay que pagar por ellas. No las vamos a considerar, pero son muy buenas. Si alguien tiene en su oficina estas herramientas, le felicito porque realmente son muy buenas. Pero vamos a ver la parte de Dropbox, Box y Google Drive. Voy a empezar con Google Drive. Google Drive es un flash memory virtual. Nosotros tenemos la posibilidad de tener este flash memory en Internet simple y llanamente con nuestro correo electrónico. Voy a mostrarles, por ejemplo, el mío, mi flash drive en la nube. Voy a entrar, voy a salir de la presentación. Voy a entrar al navegador. En el navegador, en la parte superior derecha, si se fijan, ya está mi fotografía en Google. Quiere decir que ya estoy registrado o ya está con mi contraseña y mi correo. En el cuadro, en el grupo de cuadraditos o puntitos, ese que están al lado de mi foto, son puntitos que forman un cuadrado. Hago clic ahí y va a aparecer un menú. Se va a desplegar un menú. Van a ver que en ese menú hay varias aplicaciones. ¿Ya? No puedo resaltar porque apenas hago clic en otra aplicación, se borra. Pero miren, aparece ese menú. Van a ver que en la tercera fila, en la... Hay algo que se llama Drive. ¿Están viendo? Hago clic donde dice Drive. Y apenas hago clic donde dice Drive, aparece en mi ventana. Van a ver ustedes, en toda mi ventana, una página que me va a mostrar lo que tengo en mi unidad. Es más, inclusive, dice bien claro, en la parte que estoy pintando con el puntito rojo, dice mi unidad. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que tengo almacenado. Es como un flash memory en realidad. Y tengo almacenado. Tengo documentos en PDF. Tengo documentos en Word. Miren, por ejemplo, hay un Word acá. Hago clic en ese documento. Dice programa lectivo. Hago clic en ese documento y se va a abrir. ¿Están viendo? Está abriendo mi documento. Van a ver que hasta lo puedo editar. Dice lección 1, guerra del Pacífico. Puedo editarlo, inclusive. Puedo poner lección 2. En vez de guerra del Pacífico, voy a poner la guerra... El Chaco. ¿Qué les parece? Y puedo modificar, inclusive. Entonces, ese es un Drive. ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, pero se puede modificar siempre cuando sea en Word. Si está subido en PDF, entonces ya no se puede. Solamente que se lo debería convertir nuevamente en Word para poder modificar cualquier documento. Lo entra ahí. Cierto. Miren, estoy entrando en este instante a otro documento. Van a ver, acá hay un documento que está en PDF. No se puede editar. Es cierto. Voy a entrar ahí. Hago clic ahí. Y solo lo puedo leer. Miren. No lo puedo editar. Por más que quiera, hasta copiar no puedo. Ah, sí, este sí puedo copiar. Pero modificarlo, marcarlo, no puedo. ¿Ven? Entonces, lo que dice la dama es correcto. Inclusive hay un PowerPoint acá. Voy a entrar al PowerPoint. Miren, ya estoy viendo el PowerPoint. Pero no lo puedo editar. Solo lo puedo ver. No puedo escribir nada. Hay documentos que sí puedes editar. Tantos que no. Entonces, es como un Flash Memory que está en la nube. Está de manera virtual. Voy a volver a la presentación. Miren bien. Esto quiere decir. Que tengo un Drive. Todos los que tienen Google o cuentan en Google o Gmail. Ya tienen un Drive donde pueden guardar su información. Pero, ¿cuál es la ventaja de trabajar con estos dispositivos? Inclusive voy a poner los de arriba más. Uno. Es virtual. Y está en la nube. Y puedes acceder a él con solo tener internet. No tienes que llevar tu Flash Memory. Puedes acceder directamente a la nube. Otra cosa importante. Por más que yo tenga un virus. Por más que yo, Gastón Alcázar, en mi Flash Memory o en mi documento tenga un virus. Si mi documento lo pongo a la nube y de la nube lo quiero compartir con alguien. La nube y el servicio me lo va a desinfectar y no va a tener virus. Y ese documento lo va a poder compartir a cualquier persona sin temor de contagiarse algún virus. Porque todos estos servicios, ya sea SkyDrive, OneDrive, OneDrive, creo que lo van a descontinuar. Dropbox, Dropbox, Google. Todos estos servicios tienen un antivirus incorporado y de buena calidad. Vamos a crear una cuenta en uno de estos dispositivos, ya. Y vamos a ver cómo se crea una cuenta. Y no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer uno de ustedes que tiene cámara. Así que... No, pues, no apaguen sus cámaras. Vamos a pedirle a Marisol, que está muy atenta. Hola, Marisol. Hola. Gracias por saludar. Mire, usted es una de las pocas personas que cuando digo algo no apaga su cámara para ayudarme. Muchas gracias. Le voy a pedir a usted que me ayude a crear una cuenta en Dropbox. ¿Le parece? Sí. Habilite su micrófono. Haga clic en su micrófono. Eso, ya le escucho. Dígame. De acuerdo, está bien. Sigo los cosas que usted me indique. Yo le voy a decir. Usted va a compartir ahora su pantalla. Yo voy a apagar mi compartir. Ay, he visto con la cámara prendida. Hola. Ya. Marisol, le voy a pedir que vaya al botón, que es un cuadradito con una flecha hacia arriba. Y ahí, en la parte inferior, y ahí dice compartir contenido. Apenas haga clic en ese botoncito, va a hacer clic en pantalla 1. ¿Ok? O pantalla, perdón. Ya, ya hice clic en compartir. Y ahora tiene que aparecer una ventanita donde diga pantalla. Haga clic en pantalla. ¿Dónde está pantalla? Compartir archivo, nueva pizaza. No, no, no tengo esa opción. Y en la parte de arriba de su micrófono, dice compartir. A ver, haga clic ahí. Arriba, arriba, a ver. ¿Encontró donde dice compartir? Acá tengo donde dice compartir contenido, ¿no es cierto? Y ahí se clica ahí. Ya, ahí se clica. ¿Aparece pantalla? Dice compartir archivo, otras aplicaciones, nueva pizarra, data card monitor. Luego viene el Google Chrome. Pantalla 1. Pantalla 1, exactamente. Ahí ya. Clic. Ya está. Bien. ¿Le hizo clic en pantalla? Hice en pantalla 1. Dice compartir. Sí, haga clic en compartir. Ya está. Y me sale una gama donde dice archivo, editar, nuevamente compartir, ver a... Ahí está. Dice Marisol, va a empezar a compartir contenido. Espere. Va a tardar unos segunditos. Ah, ya no es rápido. Perfecto. Ya veo su escritorio. Y este está en una página que dice Webex. Haga clic donde dice más y vamos a entrar a Dropbox. ¿Dónde dice más? De su puntero más arribita hay un signo más. Allá, acá. La ventana de su navegador. Ahí, haga clic. Dice nueva pestaña. Sí. ¿Le hago ahí un clic? Van a ver, este procedimiento que estamos haciendo con Marisol, es el mismo procedimiento para crear una cuenta de Dropbox, ¿ok? Ahí escriba Google, www.google.com. ¿Se acuerdan bien el nombre? www.google.com. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo compartir? Ya. ¿Precito Enter? Haga clic en Enter. Enter, sí, sí, sí. Ya. En la parte inferior hay la herramienta de búsqueda. Haga clic ahí y escriba Dropbox. Perdón, no. Perdón. Solicitud de anotación me sale. Aceptar ponga, aceptar. O aprobar. Sí, aprobar. Aprobar. ¿Ya la aprobó? Sí, ya la aprobé. Vaya más abajo. Que se vea la barra de búsqueda. Ahorita solo veo Google, no veo la barra de búsqueda. A ver. Esta mi foto me impide. Está muy guapa en su foto. No, pero me impide avanzar. Entonces haga clic encima de la foto y mueva la de la pantalla. No me permite avanzar. Me parece que es muy corta el... Haga clic en la barra del costado, en la barra de espacio y baje. No me permite bajar. No me permite bajar. Ni mover la foto. Afuera, en su escritorio. Y vuelve a entrar. ¿Ya puede moverse? A ver. No, no. No me puedo mover con la foto. No sé qué ha pasado. Oh, no, no, no. Haga clic en la tecla Alt y luego Tab. Varias veces hasta que vuelva a aparecer su navegador. Estoy con Alt y Tab. ¿Ha hecho clic? Sí, sí. Haga clic encima del navegador. ¿Ya lo puede mover? No, me estoy saliendo. No sé qué ha pasado. Lo siento, no... No, no se preocupe. A ver. Voy a retomar yo el tema del compartir, ¿ok? Pero usted me va a ayudar. Ya, pero me he perdido de la página. Ya no estoy en la página... Marisol, espéreme un momentito. Alguien está haciendo un comentario. Dígame, ¿quién estaba hablando? Probablemente yo, Iván Rodríguez. Lo que quería consultar es... Yo estoy tratando de usar el Dropbox directamente en el ordenador. Entonces, ya lo tengo. Yo lo veo acá y está ya descargado en el ordenador. Ya vamos a llegar a ese punto. Permítame, vamos a hacer... Usted está más adelantado. Vamos a repasar. Ya. Marisol, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Ya, ok. Haga clic en su navegador. Porque sigo viendo su computadora. Ábralo. En... ¿Dónde? Además, le dice... Quedan 12 minutos de batería a su computadora. No, no se preocupe. Seguida la instala. Ya, ok. Ahora, donde dice google.com, escriba lo que le voy a dictar. Haga clic en donde dice google.com. Y borre lo que dice google.com. Escriba www. No me acepta. No entiendo por qué está... Bueno, va. Yo voy a hacerlo por usted. Déjeme un minuto. Yo voy a compartir mi pantalla. Ya, ¿diste que va a ir a... Doble B, doble B. ¿Qué me dijo? Doble B, doble B, doble B, punto... Ya, doble B. ...punto com. B o X punto com. ¿De? De labial o X punto com. No me acepta el teclado. No sé qué pasa. ¿Qué habrá ocurrido? No acepta. Ya. Nada, no me acepta nada. Solcito de anotación. Ya. Doble B, doble B. Doble B punto B o X. No sé qué está pasando con el equipo. Ahora. No se preocupe. Me va a ayudar de todas maneras. Yo voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Yo les voy a mostrar en mi pantalla. Sí, no sé qué pasa con el equipo. Ya. Quédese en línea, Pedro. No, no, no se descone. Yo estoy compartiendo mi pantalla. Voy a entrar a Google. ¿Todos ven mi Google? Sí, lo vemos. La palabra Dropbox. Sí, se ve. Sí, sí. La palabra Dropbox. ¿Les parece? Digo, ven. Y aquí me dice, si se fijan ustedes, me aparece este link, el primero. Y justo dice, prueba lo gratis. Esta es la forma de buscar el Dropbox. O si quieren, podemos trabajar solamente con Box, que es su competencia. Pongo Box y aparece también una plataforma segura para colaboración. Los flujos de Box, almacenamiento y todas esas cosas. ¿Ve? Y es también la primera. Siempre es la primera. Ya sea Dropbox o Box, vamos a usar la primera opción que aparezca en Google. Yo voy a entrar a la primera opción. Y con ese ingreso a la primera opción, lo que voy a hacer es crear una contraseña. Digo, crear un usuario. Y le vamos a crear a Marisol un usuario. Miren, aparece esto y te dice, simplifica tu manera de trabajar, colaboración, flujos de trabajo, gestión y contenidos seguros. Luego te muestra que puedes compartir Word con esta gente, con esta dama. Puedes compartir imágenes en una carpeta con este caballero. Puedes compartir, no sé, una hoja en Excel con este otro caballero o con esta señorita. O un PowerPoint con todo el mundo. Así de simple es Box o también Dropbox. Estamos entrando a Box solamente. Si se fijan, estamos en la parte superior izquierda. Dice Box, que es la competencia de Dropbox. Vamos a hacer clic en el botón que dice Empezar. Aquí, ya. Voy a hacer clic en Empezar. Y me dice que escoja un plan adecuado. Y me da precios. Ah, ya no hay plan gratuito. A ver. 5 dólares, 16 dólares, entrepés, contáctenos. Qué pena. Ya no es gratuito. Vamos a irnos a otro. Ni modo, que se pierdan un usuario. Vamos a venir acá a Dropbox. Vamos a entrar nuevamente al primer link que aparece. Apenas aparece el primer link. Dice en la parte superior derecha, pruébalo gratis 30 días. ¿Ven ese botón? Voy a hacer clic ahí. Bien. Y me dice que puede empezar mi prueba gratis de 30 días. ¿Ya? Van a ver que identifica que estoy en Bolivia. ¿Ok? Y voy a decirle que quiero una estándar. Aquí está. Hay una aplicación estándar de 5 terabytes. Perdón, 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 Gastón, por la interrupción. Soy Ofelia. Siga, siga, Ofelia, lo escucho. Estoy viendo que ha entrado en Dropbox con Business. Yo he entrado a Dropbox.com barra es de español y me da opción para registrarme gratis. Sí, sí, sí. Si usted se crea en Business y vence en los 30 días, automáticamente va a la versión gratis, que es la normal. Pero, si quiere, entraremos a la suya. Voy a cerrar este navegador porque está entrando con mi cuenta Dropbox automáticamente. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar como incógnito. Voy a entrar desde cero, ¿ya? Como yo tengo ya la cuenta, entra con mi contraseña. En Google voy a poner Dropbox. ¿Aló? ¿Aló? Escucho. Voy a interrumpir. Si entramos por Play Store, tranquilamente se descarga gratuitamente Dropbox. No hay ningún problema. Yo ya lo acabo de hacer este momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es correcto. Estamos haciendo la prueba de hacer en la computadora, pero en el celular es lo mismo. Es igual. Es lo mismo. En la computadora y en el Microsoft Store también es gratis. Sí, ese es en el Windows 10, pero no todos tienen Windows 10, entonces vamos a entrar desde Google que es más accesible. Es más, algunas personas están con Macintosh o algunas personas están con Windows 8 o Windows 7. Entonces vamos a poner el Dropbox, ¿ok? Y aquí en la parte superior dice, regístrate, miren, regístrate. Marisol, ¿cuál ha sido? Dice su micrófono y respóndame. Está con el micrófono cerrado. Choque. Ya, es Marisol Choque. ¿Está bien escrito así? Sí. Correo electrónico, dígame. Dice su micrófono y respóndame. A ver, Inti Guaramar. Es, a ver, I-N-T-I-B-A-R-A-M-A-R. Doble A-R-A-M-A-R. Está bien. Le voy a poner una contraseña. Le voy a poner Inti Guaramar. Guarra, de viento. Usted que es boliviano, de viento, Guarra. Es B-doble A-R-A. Sí, B-doble A-R-A, Guara. Mar. Mar, ¿está bien? Listo. Sí. Ahora, le voy a poner una contraseña yo, que le voy a pasar por correo después, ¿ya? De acuerdo. Para que, para que no, para que no le copiemos la contraseña. Tiene que sea fácil. Tiene que sea fácil. A ver, nuevamente. Ok. Ya puse la contraseña. Y una vez que pone la contraseña, le digo que acepto las condiciones y pongo registrarse. Estos datos de acá. He puesto acepto las condiciones y he hecho clic en registrarse. Hago clic en registrarse. Me dice prueba 14 días de la versión anterior. Voy a hacer clic. Acepto. Yo voy a poner esta parte de acá donde dice prueba gratis, ¿ya? No voy a poner mis datos de facturación porque no vamos a pagar. Ya. Para evitar eso de facturación, no vamos a hacer clic donde prueba gratis, miren. Vamos a hacer clic aquí en esta parte donde dice basic de 2 gigas, ¿ya? Y ya está. Marisol, ¿puede ver si le ha llegado un correo electrónico, por favor? Mientras ella ve eso, me dice que me descargue aquí la aplicación de Dropbox, que es justamente lo que nos decía Diego, si no me equivoco. Él puede descargar directo por el marketplace de su sistema operativo. Y ya está. Nosotros vamos a hacer clic aquí en descargar. Y apenas haga clic en descargar, en la parte inferior de acá va a empezar una descarga. Ya. Vamos a esperar un ratito que empieces a descargar. ¿Ya? Si se fijan, ya empezó la descarga aquí. Ya lo bajó al instalador. Estimada Marisol, ¿le llegó un correo de Dropbox? No lo escucho, está con el micrófono cerrado. No, no llegó el correo. ¿Vio en notificaciones? A ver, desde la laptop tal vez podría haber, o... ...el navegador entre a Google, a su correo electrónico al Gmail y díganos si le llegó un correo. ¿Qué pasa si el sistema es muy lento? 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 ¿Has hecho clic en verificar su cuenta? ¿Qué pasa si el sistema es muy lento? 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 Lo primero que te muestra es un manual de cómo empezar a utilizar Dropbox. Lamentablemente este manual está en inglés, pero vamos a entrar. Hago clic en el manual. Y ahí está la presentación y el manualcito en inglés de cómo funciona el PDF, claro está. De cómo funciona el Dropbox. Mantén tus archivos a salvo. Cómo puedes instalarte la aplicación del escritorio, que es lo que hemos descargado. Cómo funciona el Dropbox en Windows, cómo funciona en iOS o en Macintosh en un celular. Luego me dice que puedo entrar desde cualquier parte del mundo. Miren, me muestra acá y me dice puedes entrar desde una computadora, desde una tablet o una PC con Macintosh, o desde una tablet o un celular con Macintosh, o una tablet y un celular con Android. Luego, en la parte inferior, de más abajo, me da más instrucciones, ¿no? De cómo trabajar, cómo subir archivos, cómo copiar, cómo compartir y así sucesivamente. Ahora miren. Ya estoy, estoy volviendo arriba. Ya estoy en la, en la carpeta. Voy a volver a la parte de atrás. Si se fijan, el documento que ha abierto, que es este, que está en PDF. Me dice cuántas páginas tiene o en qué página estoy en realidad. Pero inclusive me muestra, si se fijan en la parte superior derecha, el botón de compartir o abrir. Puedo compartir este correo, digo, este documento en PDF. Voy a hacer clic en compartir. Apenas hago clic en compartir, abre un correo electrónico. Ahí está, ya lo abrió. Y ahí voy a poner un correo, digamos el mío. Ya, y le voy a poner un texto. Le comparto mi tarea. Efectivamente. Marisol. Voy a hacer clic que sea un mensaje público. Y voy a hacer clic donde dice aquí abajo, compartir. ¿Ok? Hago compartir. Y ella ya me está compartiendo un documento sin que tenga virus. Sin que tenga documentos ocultos, inclusive. Voy a venir a mi correo. Voy a abrir mi correo. Y aquí está. No, no me llegó todavía. Seguro ya va a llegar. Esperaremos la actualización. ¿Ok? Ya, ya salió el correo. Aquí está. Miren, ya llegó. Marisol Choque compartió contigo, me dice. Miren. Ya me llegó el correo. Estoy pintándolo de amarillo. Del Dropbox de ella ya me ha llegado un correo. Y aquí está. Me dice, aquí está el documento. Y aquí tienes para ver el documento que ella te ha mandado. Voy a hacer clic en ver el documento. Y si se fijan, es el mismo documento que ella me ha compartido. Está un poco lento. Ahí está. El bienvenido a Dropbox. Y así sucesivamente. ¿Qué les parece? Es así como se crean cuentas en Dropbox. Voy a volver al correo, al Dropbox de Marisol. En el correo de Marisol. Miren, estoy volviendo a inicio. Entonces, este es un documento que ya está en ese correo. Digo, en esa cuenta de Dropbox. Pero vamos a ver cómo subir, cómo cargar archivos. O cómo cargar carpetas. Estamos viendo primero la aplicación por web. Si se fijan en la parte derecha donde estoy poniendo el círculo. Ahí hay un botón que dice cargar archivos. Ese de ahí. Voy a hacer clic en ese link. Cargar archivos. Y me va a aparecer una ventana donde yo puedo subir documentos. Voy a ir a mi escritorio. Y voy a escoger la presentación de PowerPoint que estoy utilizando con ustedes. Aquí está, SIDE. Pongo abrir. Apenas hago clic en esa presentación. Me muestra que dice que va a llegar al Dropbox. Y me dice que puedo ponerlo en una nueva carpeta. Solamente puedo cargarlo. Voy a hacer clic en cargar. No sé, Mariano. Apenas hago clic en cargar. Aparece una barra. Bueno, ya se perdió. Aquí abajo había una barra que se pintaba de color azul. Que era el proceso de carga. Si se fijan ustedes. Ya se cargó. Aquí está. SIDE. Es una presentación de PowerPoint que ella tiene. Y ella ya ha subido a su Flash Memory en la nube. Una presentación de PowerPoint libre de virus. Es más, estimada Marisol. Bueno, yo estoy usando su cuenta. Yo le voy a pasar la contraseña más rato para que usted use su cuenta. Pero estimada Marisol. ¿Usted tiene algún correo electrónico personal que no sea este? Sí, sí. Miren. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer clic. Bueno, voy a acercar el mouse. Ni siquiera hacer clic. Voy a acercar el mouse a donde dice SIDE. Aquí. Y apenas acerco el mouse. Van a ver qué opciones aparecen a este otro lado. ¿Ya? Acerco el mouse y aparece compartir. Alejo y se pierde. Acerco y dice compartir. Voy a hacer clic en donde dice compartir. Y se crea un nuevo correo igual que el anterior. Donde está el documento en PowerPoint. Aquí tengo que poner el correo electrónico. Y aquí puedo poner un mensaje. ¿Ya? Entonces, voy a poner un correo electrónico. Marisol, denme un correo electrónico que no sea este que me ha dado. Está con micrófono cerrado. ¿Ya? Ya. El mismo, intiwaramar arroba hotmail punto com. Intiwaramar arroba hotmail. Hotmail. Punto com. Aquí le voy a poner adjunto presentación. Ya te he dado. PowerPoint. Le comparto. Y si se fijan, aquí abajo aparece un botoncito azul que dice shared. O sea, compartido. Ya lo ha compartido. Ahora, estimada Marisol, ¿puede por favor abrir su correo en Hotmail para ver si ya le ha llegado ese mensaje? Está con micrófono cerrado. De acuerdo. Voy a abrir en Hotmail el correo. Yo quisiera mandarle virus adjunto a ese correo. No le va a llegar virus. ¿Por qué? Porque estas herramientas de Dropbox te lo desinfectan de manera automáticamente al virus. Le llega un documento limpio y sin virus. No le va a llegar. Sí, ya lo tengo. PowerPoint. Sí. ¿Puede abrir? Lo abrí desde el celular. Voy a abrir desde el equipo entonces, de nuevo. No, no, está bien. Ábralo en el celular. Haga clic en el celular. Ábralo. Y muéstrenos a la cámara el celular para que veamos que le ha llegado. Ya. ¿Verdro en ello? Sí, sí, sí. Sí. Le va a llegar más reciente. esto es lo que me llegó muéstrenos a la hacer que lo a la pancala no se ve muy bien pero le llegó no sí ok entonces ella por ejemplo está puede recibir ese correo en su celular en su tablet en cualquier dispositivo es como nos decía el dropbox ahora diego y descargó la aplicación directamente se bajó la aplicación igual para usar la aplicación tiene que crear usuario y contraseña pero él por ejemplo ya tiene la aplicación que quiere decir que él ya no tiene que entrar a internet ya no tiene que entrar a un navegador para compartir yo les voy a mostrar mi aplicación ya voy a cerrar estas herramientas marisola tiene mi cita claro sí sí compartir vemos que tengo aquí en vidrio mediante los enlaces porque yo veo en las opciones de compartir mensaje pero yo en mi web tengo ahí se puede subir los url y todo eso en con si se puede compartir vídeos se puede compartir sonido se puede compartir documentos y se puede compartir por moodle por correo por whatsapp por lo que ustedes vean conveniente es más miren les voy a mostrar mi aplicación de dropbox en la parte inferior de mi pantalla ahí abajito hay una imagen del logotipo de dropbox voy a hacer clic ahí apenas hago clic en esa aplicación van a ver que va a aparecer un cuadro de diálogo aquí a este lado ahí va a aparecer a ver voy a volver a hacer clic allí se puede ver en mi pantalla aparece un cuadro de diálogo que está un poco lento pero se se puede ver se puede ver el cuadro de diálogo sí sí se ve entonces yo apenas hago clic ahí en ese cuadro de diálogo puedo entrar a mi dropbox y voy a voy a poner mi imagen voy a poner mi cámara voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a prender mi cámara allá ya está prendida quiero que me miren aquí un momento digamos que yo tengo este este dropbox digo este flash memory es un flash memory que está virtualmente en la nube está guardado en una nube ya yo puedo subir documentos y bajar documentos pero puedo enviarlos por correo electrónico ya puedo inclusive hacer backups de mi computadora de documentos de mi computadora a la nube eso es lo que les voy a mostrar ahora voy a poner compartir bueno voy a cerrar mi cámara porque cuando tengo mi cámara a veces no se ven los cuadros de diálogo voy a poner compartir contenido y voy a poner nuevamente pantalla 1 voy a cerrar el dropbox voy a hacer clic nuevamente en la parte inferior aquí donde está ese logotipo de dropbox hago clic ahí y aquí está mi cuadro de diálogo que les dije apenas hago clic ahí está ven me muestra en la parte superior derecha al lado de mi cara hay una carpeta pueden ver hago clic en esa carpeta y se abre esta ventana estas son todas las carpetas que tengo en dropbox la ventaja de tener esta aplicación es que estas carpetas las puedo modificar o compartir si sin necesidad de tener internet cuando descargan esta aplicación ustedes pueden compartir o abrir y cerrar sin necesidad de internet y apenas tengan internet se envían los correos de compartir es común como un correo electrónico outlook tiene funciones de trabajar fuera de línea estas son todas las carpetas que tengo y es fácil trabajar con estas carpetas inclusive si se fijan acá por ejemplo tengo una carpeta que quiero borrar que se llama video tune ya apenas acerco el puntero allí puedo hacer clic con el botón derecho del mouse y puedo aparece un nuevo menú y puedo poner eliminar voy a hacerlo nuevamente clic y eliminar y miren se eliminó o puedo inclusive abrir desde ahí directamente voy a abrir un documento en powerpoint voy a abrir este documento en powerpoint que se llama doctorado en educación voy a hacer clic ahí hago doble clic ahí y se abre el documento de doctorado en educación están viendo se abrió un powerpoint voy a cerrar voy a abrir por ejemplo planificador de reuniones miren aquí está planificador de reuniones voy a hacer un doble clic ahí y se abre no necesito estar conectado a internet para poder abrir o modificar este documento de powerpoint si lo modifico y escribo aquí cosas o borro cosas y los lo guardo y los cierro pasa nada cuando se conecta a internet recién lo actualiza en la nube al documento en internet entonces volviendo a la presentación hemos tardado un poquito por el tema de la velocidad de internet dropbox google drive son flash memories que tenemos en internet son flash memories que están en la nube en internet a los que nosotros les podemos subir documentos bajar documentos y desde ahí mismo compartir con otras personas para que les llegue el documento y puedan editarlo modificarlo y trabajarlo independientemente ahora voy a voy a comentarles un detalle más les dije que no se puede contagiar un virus es verdad ahora imagínense que mi dropbox tengo mucha información confidencial y le comparto un link a una determinada persona por más que estén en la misma carpeta esa persona solo va a poder ver el documento que yo le compartido no va a poder ver otros documentos aunque estén cosas confidenciales en esa carpeta solo ven lo que yo les comparto no pueden ver nada más antes de pasar a la siguiente diapositiva ¿hay alguna pregunta o comentario? no se olviden deshabilitar sus micrófonos para preguntar a ver hay una voz de una dama la escucho una pregunta esa característica de confidencialidad y de seguridad de dropbox es también la de Google Drive le vamos a dar la voz a la primera persona que dijo la primera dama y luego la segunda dama una dama decía esa característica de compartir confidencialidad a ver la escucho esa característica de confidencialidad y de seguridad que tiene dropbox también la tiene Google Drive o también la tiene Vox sí es un estándar que han puesto hay una organización que se llama IEEE IEEE es una organización de ingenieros una agrupación mundial de ingenieros que se encargan de estandarizar ciertas acciones en hardware y software más en hardware por cierto ellos han puesto como estándar que esos niveles de seguridad al que usted hace referencia como confidencialidad se apliquen es más sky drive y one drive son herramientas que ah y en en apple se llama déjenme ver que se llama en apple iCloud iCloud se llama en apple son herramientas donde tú puedes poner documentos y tienen que por ley tener esa confidencialidad y bien que ha hecho ese comentario yo existen miles miren la pantalla de powerpoint existen miles de herramientas yo les he mostrado o les he mencionado sky drive y one drive que son de microsoft que son con paga y les he hablado solo de tres herramientas gratuitas dropbox box y google drive no les he hablado ni siquiera de iCloud que iCloud te cobran espérenme 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 un ratito déjame terminar esto espérenme un momentito déjame terminar este comentario ustedes les he hablado solo de tres existen miles de herramientas pero yo les recomiendo que solo usen box dropbox y google drive si vienen otras herramientas que ofrecen más espacio tengan cuidado porque las únicas que te te mantienen el derecho de autor de los documentos guardados son dropbox box google drive sky drive y one drive si utilizas otras herramientas puede ser que tú estés cediendo los derechos de autor esto ha pasado en en eeuu con una herramienta que era un un era muy parecida a esta era una herramienta de almacenamiento que era solamente para actores y actrices de cine la promocionaron como un terabyte de almacenamiento gratuito para actores y actrices de cine y estos actores descargaron esta aplicación en su celular y como les digo empezaron a almacenar fotografías inclusive muy íntimas donde estaban sin ropa y cuando eh esta empresa ya vio que tenía buena información empezó a vender esas fotos y los actrices las actrices y los actores reclamaron y es que no leyeron que en el contrato decía cedo a los derechos de autor de los documentos que guardo a la página por eso yo les recomiendo y bien bien que ha hecho esa pregunta de seguridad yo les recomiendo que solo utilicen estos que están en la pantalla y no los otros que son gratuitos ahora sí la otra dama por favor su pregunta en estos en este en este relacionamiento también yo puedo poner impedimento de que lo descarguen y que lo editen ¿verdad? sí 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 pueden poner como les dije apenas acercan el mouse al documento al lado derecho aparece compartir y más opciones se hacen clic en más opciones pueden compartir solo derecho de lectura o derecho de modificación o derecho de descarga el estándar es que solo pueden descargar nadie puede editar ni siquiera un documento en mi Dropbox aunque yo le comparta porque el el derecho estándar es solo descargar a no ser que ahí donde dice más opciones yo le de más privilegios como editar pero mejor si no hacen eso mejor si solo comparten alguno y buen comentario gracias alguna otra pregunta o comentario sí una cosa más este la verdad las bondades que tiene también Google Drive y bueno las otras llamas también es de que se puede trabajar documentos en línea con otras personas a la vez o sea alimentar los documentos poniéndolo en Drive sí sí es verdad o sea en línea pueden estar escribiendo sobre el mismo documento varias personas si les ha dado el permiso el estándar es que solo descarguen pero si se les autoriza pueden editar sí es correcto gracias por el comentario alguna duda o comentario adicional ya ok entonces para continuar con la lección almacenamiento son herramientas que te permiten usar la nube como un flash memory donde tú tienes la posibilidad de compartir sin necesidad de que te contagie en virus y tienes la posibilidad de almacenar nadie me ha hecho la pregunta de cuánto espacio tienes por lo general en estos que son con costo que se llaman Sky Drive y One Drive tienes un terabyte o sea harta información pero te cobran en box tienes 5 gigas en dropbox tienes 2 gigas antes tenías 15 pero por la cuarentena lo han bajado en google drive tienes 5 gigas obviamente google drive va creciendo según tu tu uso porque puede llegar a crecer hasta 20 gigas pero más no pero te das te da 5 gigas y y si va vas poniendo más documentos recién va creciendo ya una pregunta eso gigas no tiene nada que ver con lo que tienes ya en tu gmail en lo que tienes ya no son aparte son aparte exactamente ok son aparte ya entonces voy a volver a una diapositiva clásica nuestra para explicar y aclarar más este punto en google drive usaremos dropbox en dropbox tienes un disco duro de 2 gigabytes cuando instalas en la computadora esos 2 gigabytes los copia acá los copia cosa que tienes una idéntica copia y si modificas algo acá se modifica acá ok están viendo la presentación pero en dispositivos como por decirles el celular es diferente esos 2 gigas que están acá no los copia acá solo te permite leerlos en línea te permite leerlos y modificarlos pero no crea como en la pc una copia acá porque porque se llenaría tu celular entonces google drive no quiere que se llene o sky drive o perdón o o dropbox o box cualquiera de estas herramientas por un estándar también no realiza esa copia al celular lo que hace es permitir el acceso desde la tablet desde el celular o desde el reloj para el televisor no existe todavía la aplicación no hay ya pero reitero y y esto que queden claro solo crea una copia exacta en las pc's porque las pc's si tienen discos duros grandes a los dispositivos portátiles como celular tablet o reloj les permite solo acceso de lectura o sea no se los descarga se les deja leer les deja modificar pero no lo descarga inclusive si lo comparto lo comparte desde la nube no desde la pc o desde digo no desde el celular ni la tablet está bien otra pregunta que no me han hecho que suelen hacerme si con el correo de gaston arroba gmail tengo 2 gigas como puedo crecer sin pagar se crean otro correo gaston2 arroba gmail y tienen otros 2 gigas gaston3 arroba gmail y tienen otros 2 gigas antes de la cuarentena eran 15 gigas en dropbox pero ahora la gente ha empezado a usar tanto que te han rebajado a 2 gigas ok ahora pueden pagar un monto adicional pero no les recomiendo porque bueno si bien tu capacidad de 2 gigas aumenta es un costo que yo no yo no lo lo afronto ven alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva ya ok bien vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva hemos visto streaming ya hemos visto almacenamiento y ahora vamos a ver herramientas de colaboración o colaborativas en la nube herramientas colaborativas en la nube que quiere decir herramientas colaborativas voy a empezar de abajo hacia arriba vamos a ver vamos a hablar de open office xps office y office 365 son herramientas de office o sea son word excel powerpoint pero gratuitas que no necesitas tener instalada en tu computadora o no necesitas tener instalada en tu tablet o en tu celular muchos de ustedes seguro tienen celulares y no han instalado office en su celular porque no hay espacio que hacen utilizan estas una de estas tres herramientas que les permite tener un office en la nube yo puedo entrar a un office en la nube crear un documento y guardarlo en mi celular o compartirlo desde la nube sin necesidad de tener instalada esta aplicación en mi este en mi celular ok y les voy a mostrar cómo funciona vamos a abrir una ventana un navegador voy a abrir google como verán aparece el google y en la barra de búsqueda donde estoy marcando voy a escribir lo siguiente office 365 pongo enter lo primero que me aparece es esto dice office 365 y subrayo la palabra login que quiere decir ingresar voy a hacer click en login y automáticamente me aparecen herramientas que puedo empezar a usar en línea miren puedo usar o look puedo usar one drive que es ese flash memory que les dije de microsoft puedo usar word puedo usar excel puedo usar powerpoint puedo usar one note sharepoint teams y otras herramientas más que tiene microsoft ya acá voy a hacer una pausa las personas que tienen correo en hotmail y que al mismo tiempo tienen su cuenta de skype ya tienen gratis este office este es un office gratis en la nube pueden descargarse pero ahí les van a querer cobrar lo único que necesitan es usarlo ya repito las personas que tienen correo en hotmail o look o que tienen su cuenta de skype ya tienen gratis este office ni que crear cuenta miren voy a por ejemplo entrar al word ya voy a hacer click en word pareciera que está instalado pero si se fijan está funcionando en un navegador de internet ok entonces voy a hacer click donde dice crear un nuevo documento hago click en crear un nuevo documento y no estoy usando word de mi computadora estoy usando word en la nube y se abre un documento en blanco como verán que es normal en blanco y aquí en la parte superior van a empezar a aparecer las herramientas que tiene el word ahí sabe ya apareció voy a hacer click aquí y voy a crear un documento donde le voy a poner título clase de tecnología abajo voy a poner primera prueba ahora voy a usar las herramientas de aquí arriba como si fueran word normal no lo tengo instalado lo estoy usando en la nube repito hago click en insertar hago click en imagen y me dice de este dispositivo o de internet hago click en este dispositivo aparece una ventana donde me dice seleccionar un archivo voy a hacer click en seleccionar un archivo y aparece una ventana donde se puede ver todo lo que tengo cargado todo lo que tengo cargado en mi computadora voy a ir por ejemplo a imágenes de imágenes voy a escoger una foto esta es una foto voy a escoger esta foto voy a abrir la foto una vez que abro la foto van a ver que el nombre de la foto aparece aquí tengo que hacer click en insertar insertar miren la foto aparece esta por si acaso es la campeona mundial de boxeo que vino a bolivia a visitarnos y esta es mi hijita entonces estoy compartiendo una foto personal ya aquí está ahora voy a seguir abajo escribiendo voy a voy a poner por ejemplo insertar miren voy a venir aquí a donde dice insertar clic en insertar y hago clic en tabla y voy a insertar una tabla de tres por tres ahí está la tabla de tres por tres voy a poner lista asistencia asistencia y falta entonces en lista voy a poner al cazar voy a poner dos más digamos ios y surita asistencia pongo que asistió 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 y surita en falta se faltó ven estoy creando tablas estoy creando documentos en línea si se dan cuenta repito son documentos tienen las mismas herramientas del office instalado y lo estás trabajando en línea ahora viene guardar voy a venir a archivo archivo clic ahí y aparece guardar y guardar como hago clic en guardar y van a ver que aparece guardar como o cambiar nombre o descargar una copia o volver pdf o volver odt digamos que voy a hacer en descargar pdf o sea que lo vuelva un pdf hago clic ahí y va a empezar a convertir el documento miren dice ya lo ha convertido en pdf y dice descargar hago clic en descargar y si se fijan el navegador como cualquier descarga lo ha puesto en la parte inferior izquierda hago clic ahí hago clic ahí y lo descarga ahora lo está abriendo miren ha abierto un documento en pdf con el con el tema de lo que he hecho con la foto la tabla y el texto que les parece voy a volver al documento acá en word pdf lo voy a cerrar ahí está el word sigo trabajando el word voy a cerrarlo voy a ir ahora miren voy a volver a la página voy a hacer clic aquí en atrás volver atrás ahí miren atrás ok voy a volver atrás ahora voy a usar un documento en excel voy a abrir un documento aquí abajo ya tengo miren ya tengo documentos que están guardados en la nube en excel voy a hacer clic en ese documento y si se fijan bueno está un poco lento si se fijan me está abriendo un excel aquí con todo con todo lo que han trabajado miren es un excel normal común y corriente pero lo estoy manejando en la línea yo mismo puedo cambiar y modificar voy a hacer clic acá voy a borrar ese texto ah dice esto es solo de lectura la persona que me ha enviado no me permite modificar que pena pero miren acá dice es solo de lectura entonces voy a volver atrás ahora digamos que voy a crear yo un documento en excel hago clic en excel clic en nuevo documento y miren tengo la 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 hoja en excel normal y aquí arriba van a aparecer las herramientas como si fuera un excel instalado en mi computadora se dan cuenta entonces en otras palabras voy a cerrar esto volviendo a la presentación volviendo a la presentación estoy compartiendo con ustedes puedo tener el office sin necesidad de estarlo instalando en mi computadora lo manejo en línea es necesario tener internet hay otras marcas de xps xps office y open office que son otras marcas que hacen lo mismo solo que te muestran el en vez de la impresora azul te la mostrarán ploma en vez de grabar dirá a grabar como digamos o sea cosas así entonces repito estas herramientas son office en línea por eso se llaman colaborativas o de ofimática porque porque te permiten trabajar en línea ahora ustedes me dirán qué ventaja tiene en la educación esto yo les voy a dar una posible aplicación sus estudiantes navegan por celular y no tienen la posibilidad de crear documentos en office porque están navegando de su celular y en su celular no pueden instalar office entonces si ellos usan esta herramienta pueden crear el documento en office y compartírselo a ustedes enviándoles el documento como si lo hubieran trabajado en una computadora o ustedes pueden crear power points en la nube desde su celular o su tablet y mandarlo a sus estudiantes para que ellos lo abran también en la nube sin tener instalada esta aplicación pregunta qué les pareció este office gratuito bueno soy ofelia me parece súper interesante me parece súper interesante y muy útil disponer de estas herramientas porque muchas veces uno necesita hacer crear o modificar archivos y en el como no tiene office en su celular pues o en la tablet con esto puede trabajar de manera muy muy rápida además que es muy interactivo como puede sin ningún problema acceder a todas las aplicaciones bien muchas gracias es más ustedes pueden familiarizarse con esta herramienta y luego dan la clase a sus estudiantes de cómo usar office en línea y ellos ya pueden utilizar el office y sí es verdad es muy interactiva alguna pregunta o comentario más que tengan yo tengo preguntas que me hacen frecuentemente sobre esto y no las están haciendo ustedes me siento un poco triste porque creo que se han aburrido así que les digo hay preguntas o comentarios a ver aló escucho escucho se puede bueno necesariamente hay que tener el office 365 me refiero a que no puedo guardarla en mi en mi google drive el material o se guarda en el google drive se puede guardar en el google drive se puede guardar en el dropbox se puede guardar en el box no hay problema muchas gracias hay una pregunta que siempre me hacen sobre todo con el office este office este open office es una imitación del office este xps office es una imitación del office este office 365 es el office original y siempre me hacen esta pregunta el office 365 si lo uso en la nube me pide licencia la respuesta es no en la nube no lo estás descargando entonces no necesitas pagar una licencia otra pregunta que suelen hacerme es si lo descargo me cobran la licencia ok les voy a responder de la siguiente forma el open office y el xps office los puedes descargar de su propia página y ya tienes office en tu computadora ojo no es el office original es una imitación que tiene casi las mismas herramientas y que es compatible 100% con el office original pero no necesitas descargarlo lo puedes usar en la nube pero si lo descargas es gratis en cambio el office 365 les dije que si lo usas en la nube no te cobran licencia no tienes que pagar pero si quieres descargar te va a pedir tus datos de tu tarjeta de crédito y cuidado los pongas porque te va a cobrar por darte la licencia para que puedas utilizar y lo más interesante y triste esa licencia te dura un año otra pregunta que me hacen cuánto cuesta esa licencia esa licencia cuesta 68 dólares por un año hay más preguntas o comentarios si quieren hablar hagan clic en su micrófono para que los escuchen buenas noches Tatiana le habla Tatiana cómo está si es muy interesante y muy útil las herramientas que estamos viendo acá es necesario siempre tener una cuenta en en Outlook o las que ha mencionado y si no tenemos tenemos que crearla muy buena pregunta la voy a responder utilizando una diapositiva antigua ustedes para utilizar un servicio cloud necesitan básicamente tres cosas primero un correo electrónico ya sea este en gmail o ya sea este en Outlook o Hotmail siempre necesitan también de hecho una contraseña es importante que tengan una contraseña y acceso a internet ahora en algunas herramientas ustedes contener solamente el correo en gmail y en Outlook o Hotmail también se llama ya pueden utilizarla como por ejemplo si tienes gmail puedes usar Zoom o si tienes Outlook o Hotmail ya puedes usar Skype o puedes usar el Office pero hay otras herramientas donde con tu correo y tu contraseña tienes que crearte un usuario como el Ustream por ejemplo se crea un usuario está bien le he respondido la pregunta lo mismo para cualquiera de estas de estos servicios colaborativos de OneNote Office 365 Open Office lo mismo lo mismo lo mismo y mire para aclararle más la duda voy a entrarme a un navegador a un navegador a un navegador y voy a poner en el Google voy a poner XPS Office miren aquí está el XPS Office es gratis miren free office office gratis voy a hacer clic ahí aquí aquí tienen ustedes el link voy a ponerlo con morado en la parte superior tienen el link para crearse una cuenta y tener una especie de escritorio virtual en la nube donde pueden trabajar la aplicación vamos a entrar aparece una ventana donde te dice que puedes ingresar creando con un correo electrónico o puedes ingresar con tu cuenta de Facebook yo les recomiendo siempre que usen Gmail o Hotmail usen esta de acá la que dice crear correo electrónico esta ok pero si no quieren crearse la cuenta y solo quieren descargarse el Office aquí está free download o sea descarga gratuita y se descargan el Office ahora hay una pena con esto esto más aclararé ven que esto está en inglés bien miren la diapositiva voy a ponerlo con morado voy a ponerlo con morado el Open Office el X ese Office son herramientas que puedes descargar esta te cobra dólares por descargar ya voy a poner con otro color el Office es en español el XPF Office es en inglés se descarga la herramienta en inglés pero es muy buena igual y el Open Office puedes descargar en español también entonces volviendo a la presentación volviendo al navegador ven el navegador dice free download eso quiere decir que te lo va a descargar pero te lo va a descargar en inglés ahora en la parte superior derecha hay un mundo ahí puedes cambiar el idioma en el que quieres descargar y en el que quieres usar pero no hay español voy a hacer clic ahí y solo hay portugués indones hay español miren aquí ha vivido en México que bien nueva ventaja aquí ha vivido español en México entonces vamos a hacer clic en español ah que lindo ya hay para descargar en español hago clic en español bueno no funciona todavía no está habilitado en español sigue en inglés account login sigue en inglés entonces eso quiere decir que lamentablemente solo funciona en inglés y lo que les decía en la presentación de powerpoint es correcto el xps es en inglés no es en español los únicos que son en español son el office 365 y el open office pero aunque no crean es muy bueno el xps office ya es más ligero para los celulares sobre todo ahora una persona por texto me pregunta cómo doy clases de usar office bueno a ver voy a ver quién me ha preguntado eso robert cómo uso para dar los clases así abren zoom y entran al abren zoom o webex y entran al navegador en el book en el google office 3 3 6 5 ingresan con su contraseña y su y su clave del o luco del skype abren el word y a través de zoom o de skype pueden enseñar a utilizar el office como yo acabo de abrir en este instante un poco lento pero esperen ya está que les parece ya puedo enseñar a utilizar el office en línea bien y van a ver que definitivamente lo que estoy marcando ahora todas estas herramientas de aquí arriba son idénticas al tener al office instalado en tu computador pero lo estás usando desde la nube hasta acá voy a cerrar esto y voy a volver a la presentación de powerpoint hasta acá hay alguna pregunta o comentario para hablar quiten el sonido de su micrófono aquí robert dice marisol dice muy interesante gracias y robert dice me gustaría nos enseñe a usar teams para dar la clase bien no les voy a enseñar teams lamentablemente porque es con costo lo que les voy a enseñar es zoom es gratis ya mil disculpas estimado robert prefiero enseñarles zoom y webex que también es bueno porque para usar teams el teams en la nube si lo usas en la nube es gratis pero para dar clases tienes que descargarte y recuerden que les dije que cuando te descargas el office 365 te quiere cobrar entonces no 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 puedo enseñarles teams porque les va a costar ya espero que me entienda robert yo le voy a enseñar el zoom y el skype que son gratis skype el zoom y el y el webex perdón ya alguna otra pregunta si si escucho si un comentario en todo caso lo que estamos viendo es en realidad un archivo que tenemos en la posibilidad de guardarlo en la nube de trabajarlo en la nube de rescatar y bajar de la nube en este caso al zoom que acabas tú de mencionar que me parece sería la plataforma ideal para nuestro objetivo en procesos de enseñanza aprendizaje a partir de ese criterio considero de que estamos aprendiendo a utilizar una herramienta que nos permite almacenamiento mucha información gratuito además que en cualquier instante podríamos nosotros rescatar recuperar bajar si ese es el término correcto técnicamente hablando bajar a la plataforma que querríamos utilizarla para nuestras clases o sea para hacer la virtualidad en la enseñanza si si es correcto es correcto hola 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 si le escucho quisiera aportar con algo no por favor este bueno a nivel de ecuador sobre todo a nivel de ecuador todos aquellos que somos servidores públicos que impartimos conocimiento en docencia oficialmente debemos trabajar con lo que es la plataforma teams verdad que generalmente te genera un código y ellos mismos te asignan los estudiantes y cuál es la ventaja que es muy intuitiva y que no necesitas Zoom ni Webex porque viene incluido ya el chat puedes tú tener un chat en línea de 250 te da 2 teras de almacenamiento puedes enviar 10.000 correos entonces hay una gama y hay una diversidad de LMS no de plataformas sea mil aulas Edmodo Schoology este hay un sin número pero ellos que somos docentes trabajamos para el magisterio a nivel medio te obligan por disculpando el término con lo que es teams y a nivel superior con la plataforma mundial que es Moodle valga la aportación ya bien no no porque bueno eso es en algunos países donde el ministerio usted no está en Bolivia usted dónde está yo soy de Ecuador ya gracias en algunos lugares ha habido un convenio donde el país ha hecho la compra de licencias justamente para el magisterio y les ha permitido usar esta herramienta y voy a ser franco con ustedes es una muy buena herramienta teams en el sentido de que te permite ciertas ventajas como la cantidad de estudiantes a partir de 200 Zoom y Webex te dicen 100 cuando es la versión gratis cuando es con costo puedes tener en Webex por ejemplo 1000 en Zoom puedes tener 300 pero el tema de teams es que si bien te permite de entrada tener 250 todo eso tiene bastantes vulneraciones a la seguridad pero si nos da el tiempo yo puedo conseguirme una licencia de teams y podemos ver teams también es más yo en mi oficina estoy obligado a usar teams porque mi oficina también usa teams pero no puedo no puedo usarla dando clases porque hacen auditoría y como la licencia es solo para mi oficina puedo ser reprendido usarlo con otro tipo de propósitos entonces dependiendo del tiempo vamos a ver si podemos implementar teams y si no hay tiempo le pedimos autorización a nuestro jefe para que nos permita ver teams y lo podemos ver teams también pero de todas formas así como dicen es intuitivo igual que Zoom y que Skype y también hay videos tutoriales en YouTube que pueden descargar para prepararse cosa que cuando demos el tema les sea más fácil y solo hagan preguntas concretas ¿les parece bien? muy bien ok ya ahora una persona aquí ha escrito Robert dice ok Zoom bueno perfecto Kumanda dice vemos vamos a ver algo de Moodle ya miren Moodle es una excelente plataforma pero tiene muchos pasos Zoom Webex y Teams son intuitivas Moodle son plataformas más pesadas y complicadas desde el punto de vista que los usuarios inclusive los mismos estudiantes ven engorroso en Bolivia hemos intentado implementar Moodle en muchas instituciones y siempre fracasa porque implica un conocimiento técnico muy muy grande por parte de los docentes entonces yo les dije en un principio el primer día de clases yo les voy a enseñar herramientas que ya hay y que son gratis y que no necesitan que te instales un servidor o que pagues para usar Moodle tú tienes que bajar el software aunque sea gratuito instalarlo en un servidor configurarlo en el servidor crear usuarios dar privilegios a los usuarios y lanzar la plataforma no les voy a enseñar Moodle porque no quiero crear un servidor cargar el servidor configurar el servidor crear usuarios darles permiso y lanzar la plataforma solo enseñarles a hacer eso me tomaría una semana por lo menos para que ustedes puedan usar el Moodle en cambio lo que yo les estoy compartiendo son herramientas que ya hay gratis y que no tienes que levantar ningún servicio ya están en la nube y las puedes usar gratis ya ahora hay un usuario que se llama perdón aportando al tema usuario ya escucho aportando al tema ni siquiera una semana te haría falta más tiempo en mi la universidad donde estoy trabajando estamos aplicando precisamente el sistema Moodle y nos han estado capacitando a lo largo de un poquito más de una semana y entre preparar tema subir video tareas el tema de los exámenes preparar el material las pruebas de evaluación realmente toma mucho tiempo y hay que conocer el tema y manejar realmente nos está tomando bastante tiempo porque no somos del área ¿no? si fuéramos informáticos quizás lo hiciéramos en un en un abrir y cerrar de ojos pero sí nos está costando bastante y obviamente las personas que están eh un poquito más allá de la no son docentes jóvenes son docentes mayorcitos a ellos les está costando aún más todavía realmente están teniendo un asesoramiento y hasta personalizado para poder trabajar bajo el mundo sí es correcto eso es verdad eh ¿quién participó? ¿quién fue el que participó? los tónquiles patos y bolivia gracias por el comentario porque mira mire moodle es muy bueno es excelente es muy profesional pero les repito tienes que tener un conocimiento técnico sí básicamente ser informático para poderlo utilizar entonces o estudiar muy profundo el tema entonces no vamos a poder ver ver moodle ahora aquí hay un usuario que se llama usuario y pregunta one note y ever note vamos a ver sí vamos a ver ese tema vamos a ver mañana aquí robert dice sí tim es en ecuador ya eh robert dice mil gracias usuario dice soy ofelia ah hola ofelia es que está registrado como usuario hola hola dice pero en bolivia la plataforma moodle es la autorizada bueno acabo de enterarme que moodle está autorizado en bolivia porque esta mañana el ministro de educación ha hecho un convenio con microsoft y con cisco para utilizar teams y webex pero teams nos no pueden utilizar pero creo que no les han dado licencia voy a averiguar en cuanto al moodle ahora comanda dice esta es la plataforma oficial de la universidad el moodle ah sí puede ser que moodle sea plataforma de una universidad Jaime Espinosa dice quiero aportar algo correcto Jaime sí por favor dígame le escucho gastón y compañeros efectivamente yo creo que este curso es muy fructífero porque lo primero que hay que empezar es con la alfabetización digital empezamos con eso tú nos estás enseñando varias herramientas y sobre todo es muy asertivo porque moodle es bastante complicado más bien teams y un sin número de de lms plataformas school logic modo mil aula bastante intuitiva pero a nivel de a nivel superior acá en en ecuador prácticamente nos obligan a trabajar con esa situación pero te quiero felicitar y sobre todo a los directivos decide porque ellos fueron muy creativos en pensar en primero es la alfabetización digital empezamos con eso nos ambientamos tú estás enseñando un sin número de herramientas que van a mejorar nuestro perfil profesional y de a poco en la práctica porque recordemos que la práctica es el maestro pues obviamente vamos a ir mejorando nuestras habilidades o nuestras habilidades en TIC o nuestras competencias en lo que es tecnología gracias Gastón no porque más bien gracias a usted es más esto es importante si ustedes se dan cuenta todas las herramientas que les estoy enseñando son compatibles y adaptables a Moodle por ejemplo en YouTube puede subir videos a Moodle el Dropbox el Onebox inclusive uno de nuestros compañeros dijo nosotros guardamos directo del Dropbox al Moodle entonces todo lo que estoy viendo con ustedes además de que es gratis es compatible con Moodle en el siguiente ciclo vamos a ver Moodle pero básicamente tienen que usar estas herramientas que son el pie para ingresar a Moodle bien gracias por el comentario si solamente una última cosa muchas gracias por todo y si es verdad o sea lo que nosotros estamos acabando de ver o sea nos va a ser muy útil para Moodle la verdad yo llevo ya algunos años utilizando Moodle pero todavía hay algunas cosas que están complicadas a pesar de que llevo mucho tiempo pero todas estas herramientas por ejemplo el que acabamos de ver Office 365 utilizando los de los estudiantes de Moodle va a ser muy interesante también y va a ser muy útil gracias yo voy a ser honesto con ustedes miren yo he dado mucho tiempo clases de Moodle y en muchos lugares definitivamente en muchas universidades no voy a dar los nombres si quieren pueden entrar a LinkedIn y ven donde he sido docente en muchas universidades hemos intentado implementar Moodle y justamente la compañera que acaba de comentar dice que lleva mucho tiempo trabajando en Moodle pero le sigue ocasionando problemas el Moodle es más que nada un bueno voy a ser franco es la mejor plataforma porque es muy técnica pero llegado el momento ni los estudiantes pueden utilizar aquí con la claridad pertinente ¿cuántos de sus estudiantes utilizan YouTube? ¿cuántos de sus estudiantes utilizan Facebook? porque vamos a aprender a dar clases por Facebook por si acaso acá es más, sus estudiantes dominan esas plataformas en vez de que el estudiante se acomode a nuestra plataforma nosotros debemos ser creativos y acomodarnos a la plataforma del estudiante el tema de Moodle en las universidades es hasta cierto punto imposición ¿por qué? porque si lo ponen de libre nadie lo va a usar ni siquiera el estudiante pero si lo ponen de imposición lo van a usar y lo van a usar a medias hasta que Moodle cambie de criterio y deje de ser una herramienta que quiera llegar a gente muy profesional en el área de tecnología y quiera y pueda llegar a un profesor de escuela primaria de kinder de pre colegial o no sé cómo le dirán en otros países hasta que tenga esa visión de llegar a un profesor de kinder de primaria de guardería no va a ser eficaz entonces veamos primero estas herramientas y luego en siguientes módulos vemos el Moodle y mire además de Moodle hay harta competencia para Moodle hay el Wix hay muchas herramientas más que son también así pesaditas el Moodle sabían que administra pagos notas, facturación es un monstruo el Moodle se puede comparar hasta con un ERP pero hasta que ellos hasta que nuestros jefes de carrera dueños de universidades abran los ojos y digan al estudiante se llega con lo que él usa en vez de imponerle algo que implique una alta capacitación en el docente porque de por sí un docente tiene que ser competitivo con estas herramientas estar al día con su materia dominar exactamente lo que va a enseñar y tener que aprender una herramienta tecnológica que sea tan complicada como Moodle ya es un trabajo muy adicional entonces cuando cuando se den cuenta es más si se animan podemos hacer una tertulia un simposio de este tema van a ver que hay muchos docentes que tienen mucho éxito como docentes solamente con Facebook o con YouTube entonces vamos a ver eso con el transcurso del tiempo pero gracias por su comentario me parece bien ahora aquí dice a ver quiero aportar ah ya Edith dice en el Ecuador la mayoría de las universidades utilizan Moodle no es la única que en Bolivia también y es que alguien les dice es lo mejor y cierto es lo mejor y los jefes de carrera y los docentes y los dueños dicen listo pero alguna vez han visto un jefe de carrera o un dueño de una universidad que utilice Moodle para sus consejos académicos el día que eso ocurra porque hay un módulo repito yo que instalo y configuro hay un módulo para consejo académico el día que el dueño de la universidad el jefe de carrera y el rector usen Moodle para su consejo académico ese día va a ser exitoso porque si ellos han podido todo el mundo va a poder vamos a ir al siguiente comentario y dice muy bien dicho estamos en alfabetización digital gracias Alba dice y por el momento acá en Chile necesito Zoom bueno vamos a aprender Alba saludos a Chile Noemí Salas dice si Gastón estoy muy de acuerdo con el punto en el que como docentes debemos adecuarnos a las herramientas que utilizan los estudiantes porque debemos ser realistas no todos los estudiantes tienen acceso a algunas plataformas para utilizar como quisiéramos los docentes bien que ha mencionado este tema estimada Noemí el protocolo de comunicación de todas las herramientas que les estoy enseñando es http o sea si ustedes ponen www.google van a ver que antes de google aparece http es un protocolo ligero de comunicación el protocolo que utiliza Moodle es https una s más que significa security hacer security carga más herramientas de seguridad que también hacen que el estudiante gaste más megas si yo transmito una clase por zoom y transmito una clase por Moodle o por Joomla que es su competencia van a ver que el usuario final el estudiante aunque sea la misma clase va a gastar más megas con Joomla y con Moodle que con zoom ese es otro punto interesante bien que ha hecho ese comentario estimada Noemí luego Ruth dice vamos a revisar classroom si 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 vamos a ver classroom es parte del kit de google y lo vamos a utilizar hay alguna otra pregunta o comentario más que quieran hacer Gaston hay otra vez Jaime me está volviendo familiar su voz y le agradezco por su participación siga como no este vamos a hablar un poquito de la experiencia acá en ecuador lo que pasa es que aquí hay una mala percepción sobre lo que son las plataformas y learn completamente gratis y en ecuador si quiere implementar la educación en línea cuando no es así nuestra educación en la actualidad es educación remota la educación remota es aquella que nos preparamos para cualquier eventualidad entonces estamos acá totalmente las universidades los centros educativos están confundidos que piensan que hay que trabajar modalidad en línea y en línea no lo hay porque para modalidad en línea hay que tener todo preparado y como habló una de las compañeras hace un momento nosotros siempre pensamos en nosotros pero no pensamos en los estudiantes por ejemplo un hogar a nivel de escuela de colegio un hogar que tenga cuatro padres un padre de familia tenga cuatro estudiantes y tú quieres trabajar con la modalidad en línea como se lo quieren decir pero para mi caso no es en línea es educación remota tú le mandas una tarea ¿cómo van a ser esos chicos para desarrollar las cuatro tareas si todos solo tienen un equipo? ese es el problema y esa es la gran realidad y dentro de eso mi amigo otra de las cosas es lo que se está implementando es el síndrome de FOMO para las personas esos son nuevos términos síndrome de FOMO para aquellas personas que tienen bastante temor al uso de las tecnologías y que no saben cuál utilizarlas entonces tenemos que estar preparados para este cambio entonces insisto lo que sí empezó me parece muy bien con la alfabetización digital y dos cosas muy importantes como yo decía el síndrome de FOMO y la educación remota que se nos escapa de la eventualidad ¿cuándo nos íbamos a imaginar que vayamos más no estamos de vacaciones algunos estamos produciendo haciendo este tipo de actividad pero también preparándonos ¿verdad? debemos estar listos para este cambio que lamentablemente no va a terminar me imagino dentro de un par de meses así es Gastón muchas gracias no porque gracias a usted y sí definitivamente es un buen punto de vista les repito yo no tengo nada contra el Moodle es más he ganado mucho dinero queriendo implementar Moodle pero siempre que que he tenido un proyecto a las a los dueños o rectores les he dicho hay que cambiar la universidad si quieres usar Moodle tu sistema académico como en una universidad le dije tu sílabos porque utilizaban sílabos tiene que ser ya no en papel tienes que adaptar a tus docentes para que sea tu sistema académico en línea digital ya no hay papel es paperless este tema entonces imagínense todo el trabajo el programa el índice el material tiene que ser digital eso eso es complicado y sí verdad que la que tal si como tarea nos ponemos pros y contras de estas herramientas tanto Moodle como las que estoy enseñándoles y el bueno el sábado tenemos que reponerlo de ayer podríamos juntarnos una media horquita en el domingo y discutimos de este tema para que si nuestro jefe nos permite y si ustedes quieren también para que podamos hablar más de este tema y podemos inclusive tratar de invitar algún rector alguna universidad para que nos diga por qué quieren utilizar esto tal vez también tienen un muy buen punto de vista no y o algún ingeniero que esté en la clase o que conozcan ustedes al que podamos invitar que les diga por qué por qué es bueno utilizar Moodle pero desde un punto de vista concretamente heterogéneo ¿qué quiere decir? que piense como estudiante como docente como administrativo como autoridad y no tanto como ingeniero y a ver veremos qué puede salir aquí hay una pregunta que me están haciendo ¿el deber de YouTube lo va a revisar? ¿qué hora es? también ay pucha ya es tarde no creo que me alcance el tiempo hoy día para revisar la tarea les pido disculpas había una voz que decía algo ¿qué decía ese caballero? Carlos de Potosí no incluso pensar también como por el tema de los hijos ¿no? algunos en la universidad otros en colegio entonces es un aspecto muy complejo trabajar bajo esta plataforma Moodle muy interesante muy bueno pero también muy complejo si nos ponemos a pensar en estas otras realidades gracias sí es verdad es verdad bueno volviendo al tema Elsa dice el deber de YouTube lo va a revisar y le dije no hoy día no mil disculpas y Elsa dice ¿qué piensa usted de la educación en línea? ¿tendrá éxito? porque hay muchos estudiantes de la zona rural que no tienen internet caso Ecuador este yo creo que es un caso a nivel latinoamericano el internet es un tema restringido en Bolivia y saben qué el tema de la educación en línea por temas como políticos e inclusive este de la pandemia lo diré de la siguiente forma se va a instaurar la sociedad va a cambiar por este tipo de cosas es más en mi país en Bolivia ya están analizando protocolos de trabajo para ir a la oficina que impliquen que no tengas que usar terno y corbata imagínense la formalidad y el lobby de una entrevista entre ejecutivos para un término bancario por decirlo no va a poder ser considerado más con corbata porque tienes que andar con trajes de bioseguridad sí o sí no sé si el traje de bioseguridad le pondrán joyas o colores para que parezca algo diferente ¿no? pero va a cambiar y todo va a ir a línea yo he estado por ejemplo en Estados Unidos y es una ley allá que una vez a la semana por lo menos sea el trabajo que hagas en tu trabajo sea operativo intelectual lo que fuera tienes que trabajar en tu casa por lo menos un día a la semana ¿por qué? porque los están preparando para este tipo de contingencias lo mismo en lo académico tienen que tener un día o por lo menos unas cuantas horas de sesiones de clases remotas entonces sí a Elsa usted que dice ¿qué opino? no va a tener éxito por el momento pero sí hay que ir es más en Bolivia el costo de internet para Zoom y para Webex es de aproximadamente 25 centavos de dólar desde el día lunes han dicho dos bolivianos solo para estas plataformas entonces está bajando el costo definitivamente para que la gente pueda acceder entonces el gobierno va a hacer presión para que el internet sea barato solo en estas plataformas o llegue a más áreas rurales tarde o temprano todo va a ser cubierto por internet entonces debemos prepararnos y estamos a tiempo de subirnos al tren luego este Jaime Espinoza dice abrimos un foro si podemos abrir un foro también o hacer un simposio y Kumanda dice ya en algunos países se han instaurado las oficinas en casa sí es verdad eso me gustó mucho de Estados Unidos allá por ley están haciendo eso y me late que estos gringos sabían que algo así nos iba a pasar porque ellos estaban implementando en varios estados por normativa trabajos remoto en casa bueno no sé si hay más preguntas o comentarios de parte de ustedes porque los estoy reteniendo más y me disculpo por ello deshabiliten habiliten su micrófono para hablar por favor ya ok no hay más preguntas bueno gracias por su tiempo aquí dice hasta mañana ok gracias que Dios les bendiga por favor cuídense cuiden sus familias hoy no les voy a dar tarea ahora vamos a ver OneNote y Evernote hay una pregunta sí 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 una el internet bueno ingresé en esta última parte que usted explicaba sobre las herramientas colaborativas mi pregunta en sí es que si para utilizarlas debo bajar hacerles el download e instalarla en computadora no necesariamente como les expliqué pueden usarla en línea pero puede descargarla y recuerde que el office es el único que le cobra por la descarga los demás los descargo gracias